Hola amigos Agente, ¿cómo están? ¿Mansa nomás? Ganamos Vamos a ir en busca del pez Estamos acá con Elia Son las 3 y 4 de la mañana Así que bueno, vamos a ir a hacer una pesquita en un canogote Acá que tiene el Elia Así que vamos a ir firme Vamos a remo Hoy vamos a remo a buscar el pez Vamos a hacer lo posible por buscar el pez Y bueno, vamos a ver que es lo que ofrece el río Está en lindas condiciones Así que vamos a aprovecharla Vamos acá como pueden ver Saliendo del barrio Barrio Fioroto Barrio Fioroto Así que bueno gente, vamos a ver lo que pasa Ojalá que les guste el video Y bueno, vamos por más Bueno amigos, acá ya nos encontramos fuera de la casa de Elia Les quiero mostrar un poquito La nave con la cual vamos a ir Acá, el canogote Para dos personitas va muy bien Así que estamos firme acá No anda nadie a la calle Lo único es loco Ahí adentro tenemos un poquito de Equipito de pesca Y acá tenemos el equipito de Elia Valdecito de carnada Vamos a... En esta ocasión tenemos bagre De carnada blanca, digamos Palataru Y... Después... Tripa de pollo Y... Lombriz Infaltable Si... El Elia vende pollo con Y Por las dudas Jajaja Así que bueno gente Estamos acá firme Firme, firme Vamos a ver que sale Ojalá que salga algo Que más seguro que sí Y bueno Se extrañaban los videitos Me decían algunos Así que acá tienen Videito nuevo Ando a full gente Ando laburando de mañana y de tarde Eh... Así que... Se complica un poquito Pero ya me voy a poder dedicar a esto Así que bueno Vamos firme nomás Bueno amigos Ahí acabamos de poner Como pueden ver En el auto El canogote Ahí ya pusimos una soca para adelante Y después Vamos a poner una De costado seguramente Así de... De acá digamos Para el otro lado Para que van a ser más Ahí el día fue A apagar el... El termo Del agua La pava del agua digo Que había puesto a calentar Así vamos tomando Un matecito Otra Yankee Mientras vamos En la aventura Así que bueno Así va quedando Ahí está gente Miren que tul Ahí va Ni se mueve Si se mueve el canogote Se mueve el auto nomás Le pusimos una sovita Ahí adelante Dos ahí atrás Agarrada Con esas dos Ya estaba la verdad Que ya estaba Pero le pusimos Otra así Tac Para adentro Y para afuera La vueltita La atamos ahí Y quedó Pipi Cucu Pipi Cucu Así que vamos Eli Manso Hola yate No vale Ahora vamos a ver una historia Ahí a Instagram Y chao Vamos Bueno amigos Se ve el Elia Se ve el Elia nomás Pudimos salir loquitos Se nos complicó Se nos complicó un poquitito Porque habíamos olvidado el tapón Con un corcho que encontramos acá Que la gente toma un poquito de alcohol Pero bueno Ya estamos yendo Manso nomás Vamos firme Nos queda un rato Así que bueno Una neblina ahí Si Una neblina Así que bueno Vamos Manso nomás Vamos Vamos Ahí lo tenemos a Lely Manso Es que es No se donde vamos pero vamos No se donde vamos pero vamos Lo importante Es que vamos Que pegamos Que pesquemos Si Si no Vamos a tomar un mate no? Más vale Vamos a tomar un mate loquitos No se si me estoy viendo ahí Pero Algo capaz que se ve Algo que se vea el mate ahí Si se ve Osea Se ve flama Flama Si Si que bueno gente Que locura esto Que locura La verdad que si Levantarse a una A cierta hora de la madrugada Ni en el trabajo No 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 Vamos a ser sinceros Y todos lo saben igual Todos lo saben Para la pesca No hay horario Te levantas Antes O a tiempo Yo creo que todos los pescadores Hacen lo mismo Está igual Está igual Toda la alarma Que paran Como el padre me pasó hoy Como que se van a cobrar Eh mamá ya Ja 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 Así que acá andamos Vans hermano Un espectáculo En el canabote En el canabote En el canabote Aprovecho ya esta tomita Ya que estamos indicando el video y eso En mandarle Un saludito a todos ustedes Saludito a Jorge Riva Eh A Ale A Ale Azenia Le quiero dar un Un agradecimiento no la tengo acá pero después les voy a mostrar ya un poquito de día que pudo hacer una donación le salió de corazón una caña y un reel, la verdad que un espectáculo, también a Elía acá que me regaló una caña porque ando de escasez, escasez completa, escasez completa, la gente que le gusta la peca yo creo que no le pesa en dar algo y ayudar a uno que le caña, y en ayudar, sí, sí, está de acuerdo así que bueno amigos, les quiero mandar un saludito a Ale, a Jorge, que cada tanto nos cruzamos ahí cuando nos cruzamos siempre es buena onda, una masa, saludito a mi mujer, a Tyron, a Mirina Giana y bueno, a todos ustedes gente, capaz que me olvido de alguien, un saludito para David, para Silvio, para mi vieja saludito a todos los saludos porque capaz que no hundimos acá y no aparecemos más así que bueno gente, un saludito para ellos acá andamos manso, en el medio del río, una noche hermosa, preciosa, la verdad que sí, preciosa pensé que iba a hacer frío, pero no, no hace frío, sí, está limpio, está preciosa está tirada en champuñicú, bota el agua a ver, oh está, re linda el agua, está hermosa, está para atrás sí, re linda el agua, para ahí nos da una buena pesca gente, ojalá que sí, así le podemos mostrar y también viste las condiciones del río son escasas, pero es como todo hay que buscarlo subió todo, todo, pero no, nada, lo lindo es que subió, porque estaba re flaco el río re flaco, esa es la linda que tiene, peño, vamos a tomar un material, un material tomate bueno, manso normal, unos mates gente así que bueno amigos, acá estamos, disfrutando, un rato nomás pasar el día, pasar el día, hay que trabajar, hay que trabajar, la rutina de siempre, hay que trabajar no queda otra gente, paso a informar a la gente, aquellos que quieran hacer una donación así sea lo mínimo, aquello que puedan, obviamente que les salga del corazón como es, lo que intento es, a ver si, o sea, la donación que sea de corazón, que les salga por voluntad propia digamos, no estoy obligando a nadie, así sean 10 pesos, 20 pesos, todo suma, todo suma les dejo mi CBU en la descripción, y también acá, ahí está apareciendo el CBU y el alias voy a dejar, porque es más fácil el alias también así que nada gente, aquellos que quieran hacer una donación para ir comprando accesorios de pesca porque la verdad que, se complica, se complica pero bueno, de a poco, tanto con mi parte, digamos, y parte de su donación voy a comprar, digamos, artículos de pesca, tanto caña como... y ojalá que lleguemos, ojalá que lleguemos a algún día, ojalá que lleguemos a un kayak ojalá, porque mi sueño es tener un kayak y navegar si, se va a dar, yo sé que se va a dar hay gente copada que se siente, hay uno estaría genial un kayak, estaría genial, sería una cosa diferente ahí si, me consigo un kayak y chao, dejo trabajo, dejo todo no me ven más, no me ven más no me ven más saludito grande así que nada gente que andamos manso tranqui esperando el pique nadie ha ni tirado ya bueno gente, no dejo de tanto relleno y vamos a pesca bueno amigos, acá como pueden ver esta es la caña y el reel, como les dije que me donó Ale Asenia, ya saben los suscriptores quién es el fiel del canal y le pusimos una plomadita del 40, corrediza con un anzuelito para tarucha, obviamente con cable líder de acero así que bueno, acá ya corté un pedacito de filé ya me se ve y no me voy a poner eso lindo como baja es lindo como baja muy bien vamos a ver gente vamos a ver gente vamos a ver gente vamos a ver gente con fe y andamos bien con la ranita mamane esperando el pique la de la tarde la picotiva del coche ¿verdad? la picotiva de la tarde ¿verdad? agarre agarre ah, mira perfecto ¿te incluye? lindo, lindo, lindo el primer pique de la madrugada vamos nomas, ¿viste? se dio, se dio se dio una anguila uuuh, para la frita espectacular hermosa anguila mira una que es anguila muro que es anguila preciosa anguila ese primer pique viene ahí con bagre o no? con el filé de bagre que mostré viene ahí viene a la anguila gente un hermoso bicho con eso creo que ya nos quedamos más pescados para ir acá un espectáculo hermoso miren amigos una anguila arrancamos recién recién arrancamos que lindo que lindo de sacar algo de sacar algo eh si y ahora a sacarle el anzuelo a noquearla para que no sufra es grande igual el anzuelo lo vamos a sacar rápido creo yo así que bueno no vomites vomites afuera vamos firme primer pique una anguila y vamos para ahí vamos por más olvidate bueno amigos tenemos otro pique una morisita quinta va Greshel ajá hermoso bagre va para la frita este jajaja ¿verá? vos dijiste que era chiquito ajá pensé que era chiquito che yo lo estoy intentando no que este bagre hermoso bagre no para la frita va re bien re bien un espectáculo estamos fumando este se lo voy a dedicar a mi hijo Tyron que oye en que día estamos ya hoy es bueno el 24 no mire cumplió un lunes el 24 hace hoy es lunes hace 3 días cumplió su primer añito así que bueno el futuro pescador se levanta temprano se levanta temprano se levanta temprano eh hoy cuando estábamos por venir acá ya estaba despierto el loco así que bueno este bagre se lo dedico a él ¿eh? sí colombriz un espectáculo a pleno acá como ven ya amaneció un poquito de neblina nomás un poquito está pintando el fresco porque se está levantando todo el todo el frío pero bueno tampoco es mucho mucho es aguantable así que nada seguimos esperando el pique firme nomás un poco de neblina ¿pica la mojera o no? sí, algo bien empezó a picar sí bien ahí vamos lindo pique hizo que no se me fue no se me fue o bien o bien el piquetito bien si bien lindo pique vamos a ver si como es este está igual este grado igual bueno bueno está acá para la frita por lo menos ah no para la frita bueno eso bueno bueno amigos nos venimos acá a la costa un rato manso nomás ahí ya tiramos la cañita recién recién llegamos ya tiramos rapidísimo acá lo tengo encarnado con un bagre allá está con con bagre y con con tripa así que nada colombriz así que vamos a ver qué onda qué onda qué es lo que pasa mientras tanto vamos a hacer unos matecitos y vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver la verdad que el día es espectacular para la pesca espectacular pero bueno ahora vamos a hacer unos matecito porque el cuerpo pide mate así que ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver es pero p de la cosa de mi hermano vamos vamos Gracias por ver el video.